Bienvenidos a PCE. Soy Lutger Koeckler y hoy deseo presentarles nuestro medidor de PH y Redox modelo PCE228. El contenido de envío incluye el dispositivo, el electrodo correspondiente que puede ser el de PH o el de Redox, el sensor de temperatura y una tarjeta SD. El PCE228 nos permite medir tres parámetros, el valor de PH, el valor Redox y la temperatura. Puede medir el valor de PH con una resolución de 0,01 PH y una precisión de más o menos 0,02 PH más dos dígitos, todo ello en un rango de 0 a 14 PH. El rango del Redox alcanza desde menos 1999 hasta más 1999 milivoltios. La resolución es de un milivoltio y la precisión de más o menos 0,5% más dos dígitos. La medición de temperatura se limita de 0 a 65 grados, con una resolución de 0,1 grado y una precisión de 0,5 grados centígrados. Puede calibrar este medidor en tres puntos. Son PH4, PH7 y PH10. En la pantalla leerá siempre dos valores. Voy a ponerlo en marcha. Tarda unos segundos. En la parte inferior tenemos la temperatura en grados centígrados y en la parte superior el valor PH. Para mejorar la lectura puede activar o desactivar la iluminación de fondo. Otras funciones son la función HOLD, los valores mínimo y máximo y un registro de datos que puede activar manual o automáticamente. Para registrar los valores necesitamos la tarjeta SD que se incluye en el contenido de envío. Esta se introduce en la parte inferior del dispositivo y allí queda bloqueada. Con ella podemos registrar datos. Otras conexiones las encontramos en la parte lateral del equipo, justo debajo de la tapa de goma. Encontramos una conexión para la alimentación eléctrica de 9 voltios DC. A continuación tenemos la interfaz RS232 para transferir los valores directamente a un ordenador. En la parte superior encontramos la conexión para la sonda de temperatura. En cuanto conecte la sonda de temperatura, tendremos una compensación de temperatura automática en un rango de 0 a 65 grados centígrados. Esto se indica en la parte inferior. En caso que no conectemos la sonda de temperatura, entonces el dispositivo le indicará el valor de temperatura que hemos ajustado manualmente. La siguiente conexión aquí arriba es la más importante. Es para conectar nuestro electrodo PH o Redox. Se trata de una conexión BNC que permite conectar cualquier electrodo que tenga un conector BNC. Conectaré uno. Podemos determinar que el electrodo PH está sumergido en una solución de conservación y que mide un valor de 3,47. Ahora les mostraré cómo realizar una medición con este dispositivo. Esto requiere algo de preparación. Utilizaré el soporte posterior, lo que permitirá que visualicemos los valores. Primero, retiro del electrodo el frasco con la solución de conservación. Subo un poco la junta tórica. Escurro. Enjuago en agua destilada. Nuevamente escurro. Verificamos midiendo en una solución de calibración PH7. Para ello debería... Debería inmergir la sonda de temperatura para tener una compensación automática. Como puede ver, la temperatura, respectivamente el valor PH, es casi 7. Bueno, 6,99. Está dentro de las especificaciones, por lo que no es necesario calibrar. Ahora saco el electrodo. Nuevamente escurro el electrodo. Volvemos a enjuagar en agua destilada. También aquí escurrimos. Y ahora podré medir en esta muestra de agua del grifo. Hacemos lo mismo con la sonda de temperatura para no contaminar la muestra. Vemos que el agua del grifo tiene actualmente un valor de 7,69 pH. Tarda un poco en estabilizarse. Esperamos un poco. Así tenemos un valor alrededor de pH 7,9 pH. Con ello puedo volver a sacarlo. También en este caso hay que enjuagar. Al ser agua ya está limpio, pero igualmente uso agua destilada. Escurrimos. Ahora bajamos la junta tórica. Y volvemos a enroscar el frasco con la solución de conservación. Así. Con ello hemos finalizado la medición. Para ampliar los campos de uso, le ofrecemos diferentes electrodos que ahora les presentaré. Además del dispositivo con el electrodo estándar de plástico rellenado con gel, le ofrecemos también diferentes electrodos y sets que puede adquirir con el dispositivo. Tenemos aquí un electrodo especial para lodo y soluciones similares. Aquí tenemos un electrodo con una vaina muy fina. Lo puede usar para medir el pH de la sangre y otras muestras con poco líquido. Así podrá medir en un recipiente pequeño. A continuación tenemos un electrodo de dos piezas. Este electrodo tiene una cuchilla de acero inoxidable en el que se introduce el electrodo en sí. Esto nos permite medir en diferentes alimentos, como carne, embutidos, etc., donde se puede introducir el electrodo sin problema alguno. A continuación tenemos aquí un electrodo especial para suelos, tierra, respectivamente tierra de macetas. En caso que la tierra esté dura, primero haga un orificio en la tierra. Y si es tierra suelta, puede introducir directamente el electrodo y medir el pH. Y aquí tenemos nuestro electrodo redox. Lo puede usar para medir el redox. Este también se conecta aquí arriba a través del conector BNC. Enciendo nuevamente el equipo y entonces podemos cambiar la unidad para medir milivoltios y medir el potencial redox. Encontrará las especificaciones técnicas y los accesorios del PC228 en nuestra página www.pc-medioinstruments.com Gracias por ver el video.